Música Ha sido un gusto poder participar en este seminario principalmente porque se debate un tema de gran interés social para los jóvenes que están buscando su futuro y me doy cuenta de que esta preocupación está en manos de gente que realmente tiene mucho interés en solucionar muchas problemáticas sociales asociadas al sector agropecuario. Música Bueno, para mí la formación que recibí en la Escuela Agrícola Las Garzas significa mucho en mi vida personal y laboral. Destacar también a la Fundación Arturo y Raza porque yo en el año 2001 fui becado por ella y me dieron un premio por las más altas calificaciones de esa promoción. Música Más de lo que yo esperaba por todas las temáticas que hablamos sobre todo en la mañana que la encontré muy interesante poder compartir con otras personas que están en nuestra misma área y que son de distintas partes y ver distintas realidades dentro del país eso creo que ha sido súper positivo. Para nosotros es una tremenda oportunidad recibir a todos estos colegios que vienen desde Coyhaique a La Serena con realidades que uno pudiera pensar diferentes pero todos estamos abocados a lo mismo la educación técnico profesional y haber sido elegidos por la Fundación para realizar este evento también nos llena un poquito de orgullo. Muy enriquecedor a nivel personal como profesional como también para la institución a la que represento donde uno después por supuesto replica lo que evidencian este tipo de encuentros. Nunca hemos tenido la posibilidad de ver este tipo de producción mixta de frutales, bovinos, leche, vinos o sea, ha sido muy enriquecedora. Música